Y este fin de semana nuestra provincia coge la reunión andaluza de la Asociación Española de Dermatología. Más de 250 dermatólogos se darán cita en El Rompido este viernes y sábado, en un encuentro en el que se abordarán las últimas evidencias terapéuticas en torno a los trastornos autoinmunes en dermatología. Una cita que además nos trae esta tarde a la Casa Colón de Huelva, talleres para la población general enfocados en la fotoprotección. Y de todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con Inés de Alba Rioja, dermatóloga del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Muy buenos días. Buenos días. Inés, este fin de semana El Rompido se convierte en un punto de encuentro de todo el sector de la dermatología andaluz. ¿Qué se va a tratar durante esos dos días? Pues mira, en nuestras reuniones anuales siempre tenemos algún tema estrella del que queremos sacar más información entre todos para tener una mejor práctica a la hora del día a día. En este caso vamos a hablar de enfermedades autoinmunes, enfermedades que yo creo que están alcanzando mucha prevalencia en la población. Alopecia areata, lupus, vitíligo y de esta manera poder ofrecer a nuestros pacientes un mejor tratamiento. Y dentro de ello también vais a tratar el tema de los avances que ha tenido la inteligencia artificial, los nuevos paradigmas. ¿Qué nos puedes contar de esto? ¿Cuáles son las novedades un poco en todo ese tema, en ese tratamiento de esta enfermedad de autoinmunes? Bueno, las novedades en cuanto a inteligencia artificial hemos invitado a un experto, a Diego Bernabé, que es un reumatólogo de Barcelona que nos va a hablar sobre la necesidad de incorporar la inteligencia artificial a la medicina. Nosotros vemos que cada vez se está implantando más esa inteligencia y sobre todo en dermatología, a la hora de reconocer muchas lesiones a través de fotografía. Vemos que la inteligencia artificial está consiguiendo unos resultados extremadamente buenos. Y además de todo esto, Inés, también tenés una sección que precisamente va a ser esta tarde, dedicada un poco a la población en general. Habrá unos talleres este jueves por la tarde en Casa Colón de Huelva, charlas sobre todo enfocadas a la fotoprotección y prevención del cáncer de piel, en qué vais a ahondar específicamente, cómo puede la población apuntarse. Pues mira, queremos que sea eminentemente práctico. De hecho, no hay ningún medio audiovisual, queremos que haya mucho contacto con la población. Son cuatro talleres de psoriasis, de dermatitis atópica, de autoexploración, enseñar a la población a autoexplorarse un poquito, que realmente es lo más importante, y sobre fotoprotección. Son, ya te digo, eminentemente prácticos y queremos mucha conexión con la población que quiera asistir. Para asistir es imprescindible inscribirse para tener más o menos una orientación del número de personas que van a ir. Y eso lo pueden hacer a través de la dirección infoarroba, congresoaedv.org, o a través del teléfono 902-102-976. Genial, Inés. Y una última pregunta respecto, precisamente, habláis en esos talleres de fotoprotección y prevención del cáncer de piel. ¿Usted, como dermatóloga, ahora mismo, ¿cree que la población en general está más concienciada con todo este tema? Yo creo que sí, la población está mucho más concienciada. Lo que pasa es que aquí lo que queremos es expandir esa protección a todo el año. Yo creo que eso es fundamental, porque la mayoría de la población se protege muy bien en verano, en piscina, pero llega el invierno y se olvida de que vivimos en una zona con muchísimas horas de esto y en la que hay que seguir protegiéndose. Pues, sin duda, nos quedamos con ese último consejo, protección, sobre todo en una zona como esta, que tenemos la suerte de vivir con tanta sol y luz. Y recordamos que esta tarde, bueno, durante todo el día de hoy, esos talleres que ofrecéis en la Casa Colón de Huelva. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro tiempo informativo, Inés. Muchas gracias a ti.